El modelismo literario tuvo su origen en Hispanoamérica entre los años 1880 y 1914, impulsado en especial por el poeta nicaragüense Rubén Darío. Aquí en Hispanoamérica se registró una lenta pero creciente reacción de las corrientes académicas y románticas, protagonizadas por varios y renombrados escritores como por ejemplo González Prada y Salvador Díaz Mirón, entre otros. El modernismo es un término literario que se desarrolló fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, y por una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Los principales representantes del movimiento modernista fueron Rubén Darío, Gabrera Mistral, José Santos Chocano y Amado Nervo. Rubén Darío. Pérez Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático, fue uno de los mayores representantes del movimiento modernista. Es llamado también príncipe de las letras castellanas. Una de sus obras importantes en la poesía fue Azul, Rimas, Abrojos, Primeras Notas y Canto Épico a las Glorias de Chile. Gabriela Mistral, poetisa y educadora chilena. Tras el declive del modernismo, parte de la lírica hispanoamericana de los años de entreguerra, ella siguió los pasos de las vanguardias europeas. Entre una de sus obras más importantes fue Desolación, Sonetos de la Muerte, Lagar y Poema de Chile. José Santos Chocano, poeta peruano. El escritor y político José Santos Chocano representa la cumbre del modernismo peruano. Aunque su obra, Vista en Conjunto, presenta notorios desajustes, abrió nuevos caminos a la literatura de su país y nuevos causas expresivas. Una de sus obras más importantes fue Ir a Santas, En la Aldea, Selva Virgen, El Derrumbe y El Canto del Siglo. Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. El valor de su prosa desmerece, sin embargo, si se la compara con sus producciones en verso. Nervo es efectivamente un auténtico poeta modernista, verdadero hijo literario de Rubén Darío. Sus obras más importantes son El Bachiller, Plenitud, El Donador de Armas, Los Jardines Interiores y La Amada Inmóvil. Amado Nervo, poeta y prosa desmerece.